para el ciudadano común no influyente, porque, ¿qué pasó? Bien lo comentabas tú, pasamos de los Zetas que se mataban con otro grupo criminal, ahora una Pax Narca, entre comillas, donde generan o buscan que no haya homicidios dolosos y que bueno, hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, pero la moneda de cambio es atasca de cristal todas las colonias y los ejidos, tráfico migrante, robo ferrocarril, robo a casa habitación, abuso policial, extorsión. Me junté hace un rato con trabajadores de aplicaciones del volante para servicios de transportación, los conocidos como Uber y Uber, y dicen, ya soñamos a los de Fuerza Coahuila, a tiro por viaje, extorsionándonos, no nos dejan trabajar. Se volvió el acoso de corrupción. Se volvió un grupo que controla la delincuencia y los delitos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Una verdadera policía profesional de proximidad a la que el ciudadano le tenga respeto, no miedo, que la gente los pueda identificar, incluso ir más allá, que los vericó ir aquel que era el policía de barrio, el que conocen, el que incluso le tienen confianza para decir, mira yo estas conductas, y el policía colabora, no como ahora, que se meten a las casas sin orden de cateo, y que además, ve tú la perversidad. Inundan de droga las colonias, con el cristal sobre todo, y luego andan viendo a ver qué adicto que ellos mismos envenenaron, lo levantan para meterlo a la cárcel o torturarlo. Bueno, hay otra constante manifestación de la gente que vende autos, donde los ministeriales constantemente los amedrentan, si les falta algún papel, los acoso de robo. Loteros, y los que están en los tianguis del auto, y los que venden por su cuenta en sus casas, que no llegan a ser loteros, nos dicen que constantemente son acosados por los ministeriales, y que siempre va a una cuota de 5 a 15 mil pesos, si no los llevan allá a la autoridad competente, y van a pasar el fin de semana que lo hacen comúnmente en esos días. Me comentan ellos, qué tal parece que están tratando con los que ellos trataron antes, por situaciones adversas que se veían con los hombres de la última letra que ya nombraste, pero hoy les extraña que sea la policía quien los está acosando constantemente. ¿Sabías tú de ese caso? Sí, desde luego, y no solo abusan de esa manera, sino también los dejan en el corralón para luego cobrar también por ello. Entonces, al que le quitan el carro unos días de manera ilegal, pues lo meten todo en viacrucis. Y hay gente que dice, pues no tengo ni para sacar el carro, y hay que se quede mejor, sobre todo la gente de bajos recursos. Entonces, sí hay mucho abuso, mucha extorsión, mucho agandalle, y todo esto lo hacen amparados en que supuestamente están cuidando la seguridad, con una gran discrecionalidad, porque de la mano de la cintura se sacan que hay un reporte, que alguien les dijo. O sea, no se sigue ningún procedimiento de investigación apegado a protocolos de derechos humanos o a la ley. Ahora, algo con lo que te están pegando comúnmente es con que si llega Ricardo Mejía a ser gobernador, este Estado se va a inmiscuir una vez más en aquella dinámica que ellos crearon en los tiempos de Humberto Moreira y Rubén Moreira, donde no se podía ni salir a la calle. ¿Te están achacando eso? Los responsables de los Zetas son los Moreiras. Ellos trajeron el mal y después hubo la persecución criminal, se quitaron a los Zetas. Hay ahorita, digamos, una hegemonía o Pax Narca con otro grupo delictivo, pero ese grupo es el que les suministra la droga que venden y que permiten que se venda Fuerza Coahuila. Ahora bien, pues el anuncio de homicidios dolosos aquí en Coahuila ha bajado bastante, pero no nos ponen los homicidios que ellos crean por envenenar a la juventud de este Estado. Claro, hay otras maneras de matar a la gente. Pero además, mira, por ejemplo, en Saltillo, sobre todo, ha habido casos extraños de suicidios, de horcados. Que tenemos los primeros lugares de suicidios en la República. Por un lado. Por otro lado, yo veía la otra vez una nota de un encajuelado, como se dice en la jerga criminal, donde la Fiscalía decía que era un asunto familiar. Imagínate un encajuelado con un mensaje. O sea, han tratado siempre de estar ocultando esa situación, pero el problema es que están metiendo cada día más ingredientes criminógenos a nuestra sociedad que de no atenderse con prevención del delito, con una prospectiva de atender posibles amenazas criminales, nos puede explotar, Carlos. Y al contrario, yo no solamente voy a garantizar la baja de los homicidios, sino que no suba el narcomenudeo, la violencia de género, el robo a casa habitación o el pandillerismo violento, que son delitos que se alimentan en mucho de la venta de droga tolerada, auspiciada y coludida por la policía. ¿A dónde va a parar todo ese dinero que genera esto? Pues eso hay que preguntarnos. A mí se me hace muy extraño que los jefes policiales de Coahuila, conocidos como el Jaguar, el Humer, el Boxer y demás, tienen derecho a picaporte con el gobernador. Hasta pareciera que estaban nombrando apodos del Centro de Arratación Social con esos nombrecitos. El Estado sigue, sigue endeudado, sigue con una gran corrupción, pero mudaron el modelo criminal, un modelo de violencia de alto impacto en bares, en homicidios, lo mudaron a un esquema de control criminal a partir de regentear delitos que le hacen un gran daño a la sociedad. Y lo peor, han acabado con las libertades. O sea, la gente que no dice las cosas y que no los soporta, muchos de ellos, no hacen nada porque temen la violencia institucionalizada. El Moreirato institucionalizó la violencia, acabó con las libertades, secuestró al Estado y le robó al Estado. Y todo eso hay que terminarlo. Entonces, yo soy la única alternativa hoy por hoy, Carlos Federico, y por eso apelamos al voto de la gente. Y tenemos confianza en que estos días la gente va, los que no lo han hecho todavía, pero que quieren realmente un cambio, van a olvidar a ser tu servidor. Porque, insisto, es muy importante, y te lo comento, nosotros hoy somos la única opción de cambio. ¿Qué porcentajes trae de aceptación en el Estado ahorita? ¿Hacia dónde pretendes llegar? ¿Cuándo crees que ya podrá ser el puntero en estos dos meses que quedan de campaña? Ahorita ya estamos en segundo lugar, empatados con Guadiana. Tenemos una tendencia creciente. Yo le digo a la gente que no se crea todas estas estratagemas que pretenden minimizarme, que son totalmente ilógicas. O sea, por un lado saca un medio que yo domino la conversación digital, y por otro lado, en el sótano, ahí casi sin existir. Entonces, sería un caso de estudio internacional donde han llegado presidentes de la República, gobernadores con las redes sociales, y aquí no, en Coahuila no. O sea, somos una sociedad que no funciona. Eso es lo que quieren vender ellos. Pero la realidad, te podría decir que nosotros ya estamos en segundo lugar. Nosotros tenemos ya un margen de entre 23 y 27, 28 puntos, y Guadiana estaría entre 27 y 28 puntos, y el PRI no pasa de 36, 38. O sea, yo estoy a 12, 13 puntos de Manolo Jiménez. Suficientes dos meses para poder remontar. Suficientes, sobre todo si la gente se sacude el miedo, si la gente participa, y si ve además, pues toda la corrupción. Mira, yo veía aquí algunos medios que empoderan ahí a Manolo. ¿Cuánto nos cuesta a los coahuilenses esto? O sea, le pagan más a este tipo de medios que para invertir en escuelas, que para invertir en caminos rurales, que para invertir en salud. ¿La corrupción de Manolo en Cedesol tiene números? Pues mira, yo te podría decir, por ejemplo, esto para adelante, será el nombre de un programa que hubo del gobierno. O sea, no tienen vergüenza de estos pillos. A ver, ¿cómo hace un arranque con un escenario tipo Hollywood en un estado donde la gente no tiene dinero para pagar las pensiones de los trabajadores del gobierno del estado? ¿Qué pasó con esas pensiones? Está el dinero. Están anunciando una nueva reestructuración para sacar lana para Manolito. Por eso es el ratoncito Manolito. Nada más para que quede claro, cuando empieza el morairato, teníamos cero deuda del estado. Hoy en día, ¿a cuánto asciende esa deuda? Alrededor de 41 mil millones de pesos. De la deuda, digamos, bancaria, documental. Pero está lo del fondo de pensiones, de la 38. ¿A cuánto asciende? Pues ahora hay que actualizar el dato, pero es una cantidad importante. La universidad, casualmente, ahora tiene problemas económicos. La autónoma de Coahuila. Sí, con un mapache electoral como Hernández Vélez, por ejemplo. Lo que te digo de los impuestos, ahí son mil millones de pesos que se están jineteando la federación. Eso finalmente lo va a tener que pagar el estado. Riquelme, que dijo que no iba a pedir un solo peso prestado, ha pedido 32 mil millones de pesos. Deudas de corto plazo para seguir pagando la deuda. O sea, ¿quién ha ganado con este atraco a los coahuilenses? Entonces, los políticos corruptos y los banqueros y comisionistas. Y el pueblo a merced de este agio. Todo eso va a cambiar. Ahora, ¿por qué no cambia ahora? ¿Por qué siguen rastraco? Porque son parte de la misma delincuencia que propició esta deuda monstruosa. Entonces, hay muchas cosas, Carlos, que hay que cambiar. Y por eso yo le digo a la gente que nos está viendo a través de tu programa tan importante que voten este 4 de junio por Ricardo Mejía, el tigre. Además, para que nadie se confunda, va a haber hasta foto en la boleta para que no les den tigre por guadaña. ¿El Partido del Trabajo va solo? Va solo, solo. Solo PT, Partido del Trabajo, que es 4T, el Partido del Tigre, Ricardo Mejía, el tigre en la boleta. ¿Por qué te quieren divorciar de la cuarta transformación? Porque es una estratagema perversa de estos panistas y guadianistas que se han apoderado de Morena en Coahuila. Pero hay mucha historia detrás de nosotros. ¿Tú crees que eres el más transformador que el otro equipo de trabajo? Bueno, dos más, el del Partido Verde y Morena. Pues yo hablaría básicamente del continuismo corrupto del Moreirato a través del ratoncito Manolito que es nieto de la corrupción, hijo putativo de los Moreira y cómplice de Riquel. O sea, aunque a los Moreira los vistan de Manolito, Moreira se queda. O sea, es la misma gata nomás que revolteada y lo quieren ahora meter como algo moderno. No, es igual de corrupto. Hay que ver todo lo que hizo un saltillo. Ya lo íbamos viendo. Poco a poco va a ir saliendo Poco a poco va a ir saliendo la PUS. Y por el otro lado, de entrada, tú necesitas un gobernador fuerte. Gobernador con energía. No que te anden ahí arrastrando todo el tiempo. ¿Cuál es la realidad del señor Guadian en estos momentos que lo vemos muy apático, lecio, lento? ¿Se puede gobernar así? No, no, necesitas energía. Necesitas estar en tus cinco sentidos, en tu vitalidad. Y yo estoy en esa condición de tener la fortaleza, la experiencia y la capacidad para poder acometer los retos que implica gobernar, que es un trabajo de 24-7. Bueno, ya para cerrar, Ricardo Mejía, que tiene la agenda muy apretada y no está tirándose a la maca como otros, ¿con qué quieres cerrar? Pues invitar a la gente a votar por el Tigre, por Ricardo Mejía, este 4 de junio. Recuerden que el que va a gobernar, el que va a tomar decisiones, el que va a cambiar la historia de Coahuila para recuperar su liderazgo y su grandeza, es el gobernador que es una persona como tú, como yo, de carne y hueso. Y esa persona, con tu confianza, es tu servidor, Ricardo Mejía, el Tigre. Vota por mí este 4 de junio. Por el Partido del Trabajo. Bueno, ya quedó claro, se te agradece mucho la presencia aquí en Conexión MX. Ahí nos vamos a estar viendo y te agradezco el seguimiento porque tenemos el bloqueo de los Moreira News. Bueno, desde el partir de hoy vamos a estar todos los días dándole las notas en lo cual está inmerso ahorita la situación de Coahuila y sobre todo el Tigre que está rugiendo en estos momentos. Muchas gracias a todos los amigos de Conexión. Nos vemos a la próxima. ¡Garra de Tigre! ¡Ánimo!